¿Estás buscando una impresora para tu hogar que imprima con calidad, buena resolución y rapidez? Pues quédate porque en este vídeo vamos a comparar dos impresoras muy asequibles y con buena relación calidad-precio para darles uso habitual en casa o incluso también para pequeños negocios. Se trata de la HP Envy 6420E y de la Epson Workforce Pro 4820. Tienes más información en los enlaces de la descripción y en lo más top de lo top.com. Suscríbete si te gusta nuestro contenido y dale a la campanita para próximos productos. Si tu idea es imprimir en casa con bastante frecuencia, ya sea por cuestiones de trabajo o porque tienes hijos en edad escolar o universitaria, buscas una impresora que te dé más velocidad, resolución y versatilidad. Las dos que vamos a comparar dan la talla para usuarios domésticos exigentes como tú o incluso en pequeñas oficinas. Para empezar, las dos se mueven en un rango de precio muy similar y no superan los 170€. Las dos imprimen a color en un tamaño máximo de A4. La HP Envy 6420E no tiene pantalla para controlar los parámetros pero su interfaz de usuario con botones es bastante sencilla. Y la Epson Workforce Pro 4820 cuenta con una pantalla táctil de 10,9cm por lo que su uso es más sencillo y la hace más cómoda a la hora de manejar sus parámetros y funciones. Las dos son multifunción y tienen impresora, copiadora, escáner y fax tanto en blanco y negro como en color. Aunque en nuestra opinión si no tuvieran fax no pasaría nada, ya que no lo vemos realmente imprescindible porque si la quieres para tu casa no vas a enviar un fax. Si es para tu negocio puede ser más necesario pero piensa en cuántas veces has enviado un fax y si realmente lo ves imprescindible. En cuanto a su rendimiento de impresión, la HP Envy 6420E alcanza hasta 10 ppm en negro y 7 ppm en color. Y la Epson Pro VF 4820 es de 25 ppm en blanco y negro y 12 ppm en color. Si una de tus preferencias es la velocidad, la Epson VF 4820 es más rápida imprimiendo aunque también es más cara. La HP Envy 6420E dispone de una bandeja de entrada de hasta 100 hojas con alimentador automático de documentos de 35 hojas e imprime a doble cara de forma manual. Y la Epson VF 4820 tiene una bandeja de papel de 250 hojas de capacidad, también con alimentador automático de documentos de 35 hojas y además tiene duplex automático. Ambas tienen conexidad Wi-Fi, Wi-Fi Direct, USB y la HP Ethernet y utilizan cartuchos de tinta. El peso es similar a las dos, la Epson pesa unos 6,8 kilos por los 6,16 de la HP, por lo que son bastante manejables. En cuanto a la resolución de inversión, la HP Envy 6420E tiene una resolución de hasta 1200 x 1200 dpi, pero la Epson VF 4820 le supera, puesto que cuenta con una gran resolución de 4800 ppm. Por lo que si quieres imprimir fotografías, aunque a priori una multifunción no sea la mejor opción para fotografía, ya que otras pensadas solo para eso, saldrán mejor que con la HP. Ten en cuenta que el papel que utilices también influye. Recapitulando, las dos tienen características similares y para tu casa son más que suficiente. De hecho, la HP Envy 6420E, si la quieres para imprimir en casa y el volumen de impresión no es muy alto, es más que suficiente. Pero si tenemos que elegir una, nosotros nos inclinamos por la Epson Workforce Pro UF 4820, ya que tiene una pantalla grande y cómoda de manejar, tiene impresión a doble cara automática y sobre todo porque tiene una resolución de inversión mayor y puedes imprimir fotografías con más calidad. Para conocer más en detalle todas las especificaciones, te recomendamos que le des un vistazo en nuestra web lomastopdelotop.com, allí podrás ver la resolución máxima también del escáner, del fax, las velocidades máximas de impresión, de escaneado, de transmisión de fax y los formatos de texto soportados. El tipo y peso del soporte compatible, es decir, los diferentes papeles recomendados para imprimir en color, o en blanco y negro o a doble cara, muchas de estas características son diferentes entre las distintas funciones de la impresora, véase impresora, escáner, copia o fax, y otras especificaciones son concretas para cada una de las funciones. Hasta aquí el vídeo de hoy, tienes más información en los enlaces y en lomastopdelotop.com Y si te ha resultado útil esta comparativa, suscríbete para no perderte nuevos productos. Gracias y hasta el próximo vídeo.